Si no me parvano, por el momento así perdón, carico de voy a ver, arma de brillante pez. Si no me parvano, por el momento así perdón, carico de voy a ver, arma de brillante pez. Si no me parvano, por el momento así perdón, carico de voy a ver, arma de brillante pez. Si no me parvano, por el momento así perdón, carico de voy a ver, arma de brillante pez. Si no me parvano, por el momento así perdón, carico de voy a ver, arma de brillante pez. Si no me parvano, por el momento así perdón, carico de voy a ver, arma de brillante pez. Si no me parvano, por el momento así perdón, carico de voy a ver, arma de brillante pez. ¡Suscríbete al canal!